A mí no se me olvida que tú, en mí no confiabas No se me olvida que tú, tú me subestimabas Y ahora ves, la vuelta que da la vida Esto un ratito abajo, y otro un ratito arriba Ahora todas quieren, todas quieren Porque timbales cuando ti tienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Ahora todas quieren, todas quieren Ahora todas quieren, quieren, quieren Porque timbales cuando ti tienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Ahora todas quieren porque me peguen Porque estoy arriba, porque me golé Ahora la choqué y me la gané Haciendo realidad lo que un día soñé составí en los papeles y me puse atía Hoy esto es visible pa' que no veía Le callé la boca a to' que no creía Y ahora gororrao, dime que tú decías Pero ya ves La vuelta que da la vida Esto un ratico abajo Y otro un ratico arriba Y ahora todas quieren, todas quieren Ahora todas quieren, todas quieren Porque timbales cuando te intienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Y ahora todas quieren, todas quieren Ahora todas quieren, quieren, quieren Porque timbales cuando te intienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Ahora tú estás bien, nada está mal Pero sigo siendo el mismo, yo soy igual La fama y el dinero me va a cambiar Porque yo sé reír aunque tenga que llorar Es que aprendí A darle duro a la bola Es que aprendí Que esta vida es una sola Y ahora todas quieren, todas quieren Ahora todas quieren, todas quieren Porque timbales cuando te intienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Y ahora todas quieren, todas quieren Ahora todas quieren, quieren, quieren Porque timbales cuando te intienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Para los que no creías Para los que no creyeron Para los que no creyeron Para los que no creyeron Ahora tú estás ben Y ahora todas quieren, todas quieren Ahora todas quieren, 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 quieren Porque timbales cuando te intienes Ahora tú estás bien, ahora tú estás bene Oye Gary Esas son las cosas de la vida Me tocó, me tocó, me tocó Ya que le duela, le dolió Manilla figura, ya tu sabes J Global Entertainment What the music Ahora coja quieren Ahora coja quieren, quieren Con que timbales Cuando bien tienes Música 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 Música